Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. En punto de las 6 de la tarde inició el proceso de cierre de las 199 casillas que fueron colocadas para esta jornada de consulta nacional sobre la revocación de mandato, y aunque sí mejoró la participación ciudadana, difícilmente se alcanzaría, al menos en piedras negras, el 40% de participación necesario para que sea válida. Tras un inicio lento con casillas que tardaron hasta dos horas para recibir votos y quejas de parte de algunos ciudadanos porque no aparecieron en la lista nominal, la jornada transcurrió en calma. Por la mañana el flujo de votantes fue lento, aunque nunca dejaron de llegar personas interesadas en participar. Sin embargo, cuestionados por la rancherita del aire, funcionarios de casilla indicaron que fue por la tarde, entre las 3 y 6 p.m., en que se notó una mayor afluencia de ciudadanos buscando emitir su voto. Aún así, la participación en esta frontera no fue tan alta, pues considerando que en este distrito se cuenta con 332,664 ciudadanos con credencial vigente, se requería de más de 133,000 para alcanzar el 40%, algo que no se apreció en esta región.